Palomas Palomas Tan solo porque me traigas De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas Música Ay que tristeza la mía Sin esperanza, sin nadie Música Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Música Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Música Palomas que andan volando Música Música Les pagaré las albricias Música Música Tan solo porque me traigas Música Música De mis amores noticias Música 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 Música